¡Hola, hola! Hoy os traemos una nueva receta. Hoy vamos a hacer Donuts, la versión mejorada, que están como casi los originales. Los ingredientes que vamos a utilizar por el momento es la corteza de una naranja. 240 de leche, 240 de harina, 14 de levadura fresca y ya está. Pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es calentar en el microondas la leche con la corteza de la naranja. Pues ya lo he calentado y ahora lo que vamos a hacer es esperar a que se enfríe. Pues una vez que se haya enfriado vamos a echarla en el cacharrito y vamos a añadirle la harina y la levadura y lo vamos a mezclar todo. Antes de echarla la vamos a colar con un colador. Pues ya lo he mezclado y ahora le vamos a añadir un poquito de licor de vainilla y lo vamos a volver a mover y lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a dejar reposar una hora para que fermente bien. Pues ya lo hemos dejado una hora, ahora le vamos a quitar el papel film y la vamos a amasar. Como veis ha doblado su tamaño. Ahora vamos a amasar un poquito durante dos minutos. Si queréis lo podéis hacer con la cuchara. Como veis está súper esponjosa. Pues ya lo hemos movido durante dos minutos. Como veis ha vuelto a encoger y ahora lo que vamos a hacer es taparla otra vez con papel film y la vamos a dejar reposar en la nevera durante 12 horas. Pues ya hemos dejado la masa fermentar las 12 horas y ahora vamos a preparar otra masa. Los ingredientes que vamos a utilizar son 720 gramos de harina, 10 gramos de sal, 260 mililitros de leche, 100 de azúcar, nosotros le hemos echado una pizca de azúcar moreno para que le dé otro saborcito. Pero nada, como veis nada. Dos huevos, 36 gramos de levadura, 60 de miel, 80 de mantequillas y la ralladura de una naranja. Ahora vamos a coger un recipiente más hondo. Yo en este caso he cogido un cubejo pequeño para que nos coja todo bien y lo podamos batir. Y vamos a añadir la harina, la sal y el azúcar. Pues ya le he echado la sal y el azúcar y ahora vamos a coger la masa y la vamos a ir echando en trocitos pequeños con ayuda de una cuchara. Pues ya le he echado toda la masa y ahora vamos a coger la leche. Le vamos a añadir los dos huevos y la levadura. Así desmenuzada. Pues ahora vamos a coger la mezcla que hemos echado la leche, lo vamos a echar en el cubito y lo vamos a batir con una batidora eléctrica. También se puede hacer a mano, pero así es mucho más cómodo y mejor. Y ahora le vamos a añadir todo lo demás. La ralladura de la naranja, la miel y la mantequilla, que esté del tiempo. Pues ya lo hemos añadido todo y vamos a seguir mezclando. Pues mirad, ya tengo mezclada la masa. Al final he terminado mezclándola con una paleta o a mano, como queráis. Y ahora vamos a coger el recipiente que teníamos de antes, le he echado un chorreón de aceite y con una lengua o un pincel le vamos a extender por todos los lados para que no se nos quede pegado. Y ahora para echar la masa, igual, nos vamos a echar un poquito de aceite en las manos y la vamos a coger. No le echéis harina porque si no se nos quedarán los donuts mucho más duros. Con un poquito de aceite la echaréis bien y la pondremos en el bol. Así que vamos a ello. Pues ya la hemos puesto aquí en el cacharrito y ahora lo que vamos a hacer es taparla con papel film y la vamos a dejar reposar dos horas en algo que esté caliente o en el horno a baja temperatura o al lado de algún rallador, donde tengáis, para que así fermente mejor. Pues ya tenemos la masa, se ha hinchado demasiado. Al final le hemos puesto un trapo, pero es mejor en verdad papel film como habíamos hecho al principio porque está salido por todos los lados. Ahora le vamos a echar una pizca de harina y con el amasador lo vamos a amasar. Una masa que esté más o menos así. Así que vamos a ello. Pues ya lo hemos estirado, mirad, y ahora vamos a coger un vaso que lo he empapado en harina para que no se nos pegue. Y vamos a apretar. Y ahora, mirad cómo ha quedado, y ahora uno de chupito en el medio. Pues mirad, ya he hecho uno y ahora lo que vamos a hacer es echarlo en aceite hirviendo y así vamos a hacer con toda la masa. Y lo dejamos que escurra. Pues ya los hemos frito, mirad, aquí hemos hecho berlingas para hacer la rellena de Nutella. Y aquí los donuts, que mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es derretir chocolate que tenemos aquí las tabletas, las vamos a derretir bien al baño María o en el microondas y los vamos a bañar. O sea, cuando esté derretido, cogemos un donut y lo empapamos, pum, por un ladito. Y así vamos a hacer con todos. Así que vamos con ello. Y para rellenar esto, vamos a coger una jeringuilla o una manga pastelera en un ladito, le enchufamos y lo rellenamos. También le podemos echar azúcar glass por encima o bañarlo con el azúcar que lleva los donuts normales de toda la vida. Que para eso hay que hacer azúcar glass rebajado con agua y lo empapamos por un lado y por el otro. Que eso lo vamos a hacer primero, antes que bañarlo en chocolate. Para hacer el azúcar glass es muy fácil. Vamos a echar azúcar normal y lo vamos a triturar. Pues mirad, como veis, el azúcar se ha quedado más fina. Esas manchitas que tienen es porque también tienen un poquito de azúcar moreno. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle un poquito de agua y lo vamos a mezclar. Mirad, pues nos va a quedar la mezcla así y ahora lo vamos a empapar por un ladito y por el otro. Pues nada, ya tengo los donuts, mira, aquí he empapado la mitad de chocolate blanco que casi no se aprecia, pero mirad, mirad la capita. Y luego lo he hecho un poquito de rallado con chocolate con leche y esto de aquí con chocolate con leche y he hecho el rallado con chocolate blanco. La berlinga la vamos a rellenar y luego le voy a echar un poquito de azúcar glass por encima. Y ahora lo que voy a hacer es meterle un pelín a la nevera para que el chocolate se quede un poquito más duro y ya no los podamos comer porque tenemos un hambre y tiene una pinta delicioso. Pues si os ha gustado nuestra receta no olvidéis darle a me gusta, comentar y compartir. Y nada, nosotras nos quedamos en casa haciendo más recetas como esta. Un besito que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye. Chao, hasta pronto.